Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y a nuestros seguidores de iVoox, de nuestro canal en iVoox. Hoy tenemos un nuevo capítulo de escenario internacional. Vamos a hacer una actualización del conflicto de Rusia-Ucrania, en el que hay muchos más intervinientes y vamos a hablar también, como teníamos previsto, de seguridad energética y luego de ahí pasaremos al tema de las últimas horas, que es el apoyo de España a la política de Marruecos en el Ságeral. Para ello contamos con nuestros especialistas, Fulgencio de Hierro. Buenos días, Fulgencio, buenas tardes. Fulgencio y con Aitor C.P. de Suárez. Muy buenas tardes, Aitor. Buenos días, Marce y Fulgencio. Hola, buenas tardes, buenas tardes, días y noches, los que nos vean por ahí. Los que nos vean, exacto. Marce y Aitor. Bueno, pues nada, empezamos el programa, si queréis, pues con la última hora del conflicto en Rusia, o sea, el conflicto en Ucrania. Así que, Fulgencio, tienes la palabra. Bueno, pues antes que nada me gustaría llamar la atención de todo el mundo que nos oye muy respetuosamente. Evidentemente, el conflicto en Ucrania no es un conflicto menor, el conflicto armado o la invasión no es algo menor. Por tanto, pero sí que le puede afectar algunas cuestiones en cuanto a la atención que recibe de la comunidad internacional todo conflicto armado. Es decir, nos estamos empezando a habituar al conflicto, a que hay un conflicto armado y, por tanto, la atención de la opinión pública pues va a empezar a decaer. Eso es lo que se conoce al final con eso unido a la falta de atención, que todavía no ha sucedido de los medios de comunicación, pero yo creo que la atención de la opinión pública sí que puede estar empezando a decaer. Pues eso nos va a llevar a, o corre el peligro de que algunos elementos de los conflictos olvidados, que este no va a ser el caso, pero algunos elementos sí que pueden empezar a aparecer. Y es conveniente que la opinión pública, la opinión no sólo la opinión publicada, sino la opinión pública o las personas de la calle, pues se mantengan alerta y hagan un seguimiento a la evolución. Porque, como veremos hoy, ciertamente esto va a suponer un anteño después, quizás, en el escenario no solamente regional en Europa, sino mundial. Bueno, en el... Esto yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero era algo que quería comentar o proponer para cierta otra reflexión somera, ¿no? Por parte de nuestros compañeros y amigos que nos oyen y que nos ven. Bueno, todo sigue igual. Hay un debate importante ya por parte de muchos especialistas en televisión. Aparecen los especialistas que son oficiales generales de los tres ejércitos. Algunos de ellos, pues, muy bien preparados, todos ellos muy bien preparados, pero algunos de ellos con un enfoque que es lo que cabe esperar, que es el vínculo entre la política y el conflicto armado. Eso es importante porque no podemos acudir a un oficial general simplemente a que nos cuente cómo es los movimientos tácticos o el nivel operacional de las tropas y los movimientos tácticas, sino que vaya mucho más allá y que nos presente, pues, la guerra como lo que es, que es una extensión de la política, como dijo Klausiewicz. Entonces, eso es para oyentes que quieren estar bien informados, ¿no? Y que no se quedan con el carro de combate dando tiros, sino que tienen una visión mucho más amplia y son capaces de deducir cómo nos afecta a nosotros. Bien, eso también es la reflexión inicial. Estamos viendo cómo se utiliza armamento de mayor precisión. Hemos visto también cómo se usan misiles de crucero, que se conocen, ¿no? Un misil de crucero típico es el Tomahawk para el mundo occidental y también vemos cómo se está tratando de generar alarma porque ha habido ataques a 25 kilómetros de la frontera polaca con misiles de crucero lanzados desde el Mar Negro, desde plataformas marítimas. Bueno, esto hay que decir que un misil de crucero con tecnología occidental y también con tecnología rusa, pues, tiene de entrada un margen de error de metros, o sea, no más que eso, unos metros, y que, bueno, pues, produce lanzamientos, se le mete el blanco por coordenadas que pueden ser GPS o pueden ser del sistema GLONASS, que es ruso, ¿eh? Los rusos también tienen una constelación de satélite para navegación que está abierta al mundo en general también, que es el sistema GLONASS, y además de tener las coordenadas en el sistema del misil, que evidentemente tiene una capacidad instructiva importante, también tiene un sistema de seguimiento por el perfil del terreno, es decir, es un artefacto inteligente. Bueno, es decir, no, es que están atacando instalaciones militares ucranianas donde parece ser que hay voluntarios internacionales, es el ataque que se ha llevado a cabo en los últimos días, con un número cuantioso de bajas, y que está solamente a 25 kilómetros, y entonces, como un pequeño error, nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, eso, a un ataque a un país de la OTAN, a un país de la Unión Europea también, como es Colonia, eso no es realista, eso no se compadece con un análisis mínimamente, tampoco un análisis muy elevado, sino un análisis mínimamente riguroso, viendo el arma que se está utilizando. Pero bien, estamos viendo que se están utilizando otros, otro tipo de armamento, más sofisticado. Kiev no termina de caer. No tenemos muy claro si el movimiento sobre Kiev inicialmente fue lo que el almirante Juan Adríguez Garat habla de un intento de jaque pastor, o sea, rápido y contra un adversario inexperto, que es lo que sucede con el jaque pastor, muy rápido, o simplemente están detrayendo fuerzas ucranianas para debilitar los flancos que realmente son los que interesan a Rusia, que son la salida al mar y, por supuesto, la parte oriental de Ucrania. Y eso explica el porqué los encarnizados combates en Mariupol, que se combate calle por calle, y el hecho de que estemos esperando la gran ofensiva sobre Kiev. Y eso también explica, quizás, de que la tan cacareada operación de desembarco anfibio sobre Odessa pues no parece que termine de materializarse, porque Odessa realmente no parece que esté dentro de las intenciones de la acción militar rusa. O sea, quedarse con Odessa, invadir, tomar Odessa y quedársela. Eso no parece que sea así. Por tanto, vemos también un baile de cifras importante. Ya lo habíamos comentado con Marce. Hay una diferencia de consumo en cuanto a partes de guerra. No vemos la parte rusa. Está totalmente vedada. Y la parte ucraniana hemos de asumir que es desinformativa o que está centrada, como cabe esperar y como debe de ser, en su inquebrantable voluntad de vencer, que es lo que tienen que tener, aunque sea poco realista, pero es lo que parece que tienen. ¿No? Pues solo vemos la parte de ellos y, por tanto, no somos capaces de poder confirmar cuando dan datos de la enorme cantidad de oficiales superiores que causan baja en el ejército ruso. Coroneles, tenientes coroneles, comandantes, el número de oficiales generales que han muerto rusos. No podemos confirmar. El número de bajas civiles parece ser que el que proporciona la ONU no es muy realista, ¿no? Pero tampoco podemos confirmar que el que dice Ucrania sea cierto. ACNUR habla de 3 millones y cuarto, 3 millones 200 y pico mil refugiados hasta ahora. Sin embargo, que puede ser ciertamente plausible la cifra, ¿no? Porque ahí sí que hay alguna forma más. Tenemos muchos sensores, digamos, en las fronteras y hay un sistema de redistribución. Por tanto, sí que podemos confirmar o contrastar esas cifras. Pero el resto no lo podemos contrastar, en absoluto. También estamos viendo un poco el movimiento del Reino Unido, en particular con las butats a las que nos tiene acostumbrado el primer ministro del Reino Unido, poniéndose como ejemplo el Brexit, ¿no? Como ejemplo de libertad en el contexto de la guerra de Ucrania. En fin, no sabemos exactamente qué quiere decir, pero sí que es lo que tenemos ahora. Por tanto, cierto estancamiento en las operaciones es lo que estamos viendo hasta ahora. En el aspecto con respecto a China, China definitivamente está jugando de momento de una forma sin comprometerse en exceso, pero con un mensaje exterior y otro mensaje interior en China, mientras que en los noticiarios chinos no aparece la invasión de Ucrania como cabecera, nunca, y además la llaman operación, replican un poco el eufemismo de Putin, mientras que en el exterior, pero bueno, ya hemos tenido, los que hemos tenido oportunidad de ver en alguna ocasión, puntual declaraciones de China en algunas reuniones internacionales, bueno, China cuida mucho su discurso y nunca se sabe exactamente, o sí se sabe exactamente, que lo que están diciendo no es exactamente lo que pretenden hacer o lo que están haciendo, por otro lado. Parece que no es cierto, o hay muchas dudas respecto a, aunque la inteligencia norteamericana, pues hasta ahora no parece que haya fallado mucho, algunos lo poníamos en duda, pero tenían razón al final en cuanto a la invasión, pero parece que es muy difícil de confirmar que Rusia haya pedido ayuda militar a China. Eso está un poquito por confirmar. Y el frente de presión sobre China se acrecenta, se aumenta, y sin duda China, pues puede ser una gran vencedora de esto, de una forma vicaria, el vencedor de la guerra estamos viendo que es Estados Unidos, claramente, pero sin tener las botas sobre el terreno, pero China, pues si juega bien sus cartas, puede que no pierda del todo. ¿Quién más puede ganar? Irán, se puede ver beneficiada, Venezuela, el régimen venezolano, se puede ver beneficiado, y evidentemente esto nos dice que el nexo interior-exterior-región-mundo cada vez muestra una mayor continuidad. Bueno, eso es así inicialmente, queridos compañeros, en cuanto a Ucrania. Creo que ha quedado claro perfectamente que la ONU no va a entrar en Ucrania, eso era sabido desde el principio, y que ahora muchos especialistas apoyan en la transferencia de armas a Ucrania, para que alargar un poco el conflicto, porque al final ¿a dónde nos lleva todo conflicto? A una mesa. Y en la mesa, ¿cómo acuden los que se sientan? Con mayor o menor fortaleza, mayor o menor debilidad. De eso se trata. Entonces, cuanto más alargue el conflicto, con el apoyo de armamento de países de la Unión Europea y de Estados Unidos, e incluso de inteligencia en la parte de Estados Unidos, pues más débil irá a la mesa probablemente Rusia. Es poco realista pensar que los rusos se van a rendir y se van a ir mañana. Eso no va a suceder. De momento, las negociaciones están en el sentido de que no se ha llegado a una situación de meseta. Ambas partes no han llegado a la conclusión, ninguna de las partes, de que no tienen nada que hacer. Por tanto, se vienen a asumir. Eso es lo que parece. Y hasta que eso no suceda, no habrá un espacio de negociación, según la teoría de resolución pacífica de conflictos. No habrá un espacio de negociación donde ya pueda haber frutos. Parece que en la última reunión de las que hemos tenido conocimiento, Lavrov, que me dice un compañero alemán experto en Georgia, que no es Lavrov, sino Lavrov. Lavrov ya intervino. Voy a decir que hay una subida de nivel. Y, por tanto, solamente manifestó la postura rusa, no la postura ucraniana. Y, incluso, ya apuntó a posibles entrevistas directamente entre los máximos mandatarios. Pero creo que la cosa todavía está verde. Todavía está verde. Todavía vemos muchos pañoles de munición, pañoles un almacén en un barco, muchos pañoles de munición por vaciar, mucha pólvora por quemar, antes de que eso suceda. Y mucho sufrimiento de la población civil, que, al final, es lo que creo que nos debe de importar más. Sí, verdaderamente la población civil es quien paga siempre la factura. A mí hay una cosa que me gustaría preguntaros, y es cuál es realmente el papel de la Unión Europea aquí. O esto es solamente Estados Unidos. Quiero decir que, cuando se convocó la primera reunión, Pedro Sánchez ni siquiera fue invitado, teniendo España la mayor base aeronaval americana fuera de su territorio. Que eso también supongo que tendrá relación al final del programa, cuando hablemos del asunto del Sáhara. Sí, no sé, Aitor, si quieres comentar tú ahora, o comento yo después, o comento yo primero, tú después. Sí, comento yo ahora. Si queremos, de hecho, te añado unos ganadores más, que son las monarquías árabes del Golfo Pérsico. Sí. Que encima están aprovechando para acelerar ciertos movimientos, como es la reintegración del régimen de Bashar al-Assad dentro del mundo árabe, pese a que Biden se está oponiendo, pero bueno, está aprovechando que ahora tiene una posición de fortaleza y de cierta dependencia para realizar eso. Pero eso ya profundizaremos en otros programas. Según estamos planificando. Con respecto a la Unión Europea, es que voy a ser muy breve, no sé si estás de acuerdo conmigo. A mí, por lo menos, la sensación que me da es que va completamente bajo la cuerda de Estados Unidos. De hecho, me parece que al principio no sabía muy bien qué hacer, y como no sé muy bien qué hacer, voy a seguir la escena de Estados Unidos. Esa es, al menos, la percepción que tengo, sin tener un conocimiento muy profundo del tema. Es que las conversaciones que ha habido siempre han sido, o las declaraciones, han sido Putin por un lado y Biden por otro. La Unión Europea ha empezado a tomar un papel más protagonista después. Porque, evidentemente, estas dos potencias siempre han combatido en terrenos fuera del mundo. El ninguneo de la Unión Europea, por parte de la acción exterior rusa, ha sido deliberado. Pero, bueno, yo creo que ha sido deliberado decirte a ti, te ninguneamos, y hablamos con Estados Unidos. Eso es en los momentos previos a la invasión, o esa es mi observación. Yo creo que el papel de la Unión Europea, en todo esto, hay que ponerlo en un contexto más amplio. Entonces, ¿qué está sucediendo en la Unión Europea? ¿Y qué empezó a suceder antes de la invasión? Pero la invasión es un desencadenante que nos va a llevar a la Unión Europea a un escenario diferente del que vivimos ahora. Esa es mi opinión. Pero, y no lo suficientemente diferente y no lo suficientemente mejor, debido a algunos Estados miembros y sus legítimos aspiraciones. Todo empieza desde mi punto de vista en el Brexit. O sea, si hablamos de políticas comunes de seguridad y defensa, que es de lo que se ha que hablar ahora, porque es de la defensa y de la seguridad. Hay que recordar que la defensa está subsumida dentro de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, es un concepto más amplio. La defensa es una parte más de la seguridad. Y los militares, pues es una parte más. ¿Pero qué sucede hasta el Brexit? Pues que el Reino Unido tenía una vocación atlantista, que se llamaba con Aznar la nuestra, nuestra vocación, que debería de ser atlantista también en parte. Pero era una vocación... Entonces, se negaba a que hubiese un movimiento en materia de seguridad y defensa hacia Bruselas. Y eso siempre torpedeó la posibilidad de dar un paso hacia adelante en la política común de seguridad y defensa o en la política exterior de seguridad. Entonces, eso con el Brexit, con la salida del Reino Unido, pues fue el principal obstáculo que desapareció. Entonces, se inicia un movimiento. Pero ese movimiento está caracterizado en parte por la posición de Francia, que piensa que al ser la única potencia nuclear en la Unión Europea que queda después de la salida del Reino Unido, pues tiene que asumir el liderazgo. Aparte, hay ámbitos como el ámbito marítimo, donde Francia es un país global, donde tiene mar territorial y zona económica exclusiva en todos los mares y océanos del mundo, como muy bien dijo el presidente Hollande. O sea, que eso es una... Pero claro, ahora tenemos también el llamado eje franco-alemán, que ya no existe como tal, porque Alemania empieza a tener sus propios intereses de forma muy callada. Entonces, surge la brújula estratégica, Strategic Compass, que es un documento muy interesante y que se ha publicado por parte de los servicios externos de la Unión Europea y que está accesible, evidentemente, todo lo que decimos aquí está accesible dentro de la página web de la Unión Europea, donde ya se está pensando en dar un paso hacia adelante, de ahí que también Josep Borrell pues esté siendo cada vez más presente en los medios de comunicación y Josep Borrell representado también en la acción exterior de la Unión Europea. No solamente en su defensa, pero también en la acción exterior. Entonces, ¿hasta dónde nos va a llevar esto? Pues esto, teóricamente, si salvamos esa dicotomía o ese conflicto o ese dilema, porque esto sí que es un dilema, según la definición del dilema, o sea, OTAN, seguridad y defensa puramente europea, que yo creo que esa es la cuestión, pues la Unión Europea puede terminar siendo un actor no solamente económico, sino un actor también en materia de seguridad y defensa. Después de esta crisis que estamos viviendo, que supongo antes y después, y que es un desencadenante de algo que ya había empezado con el Brexit. Esa sería mi análisis así muy tal, pero el problema de OTAN, de Unión Europea, de Seguridad y Defensa Europea, sigue existiendo y hay que resolverlo. Bueno, eso es en el plano descriptivo analítico. Ahora, mi opinión personal es que los Estados Unidos son un imperio en decadencia probablemente, no sé hasta qué punto, no sé cuánto tiempo dura la decadencia, pero es el momento de la regionalización. Y por tanto, Europa, la Unión Europea, debería de adoptar una postura propia. Propia, adelgazando. Claro, esto es fácil de decir, porque luego hay Estados miembros de la Unión Europea que no se fían de eso y que prefieren la OTAN como es Polonia, como es todo el Frente Oriental. Pero claro, adelgazando las contribuciones a la OTAN y aumentando o generando contribuciones, generando fuerzas para estructuras de la Unión Europea. Eso es lo que debería de suceder desde mi punto de vista. Porque además, en materia de política exterior, ciertamente bastante inexistente, pero la Unión Europea adopta enfoques como son el multilateralismo. Que son enfoques que son mucho más vendibles y son enfoques que están más en línea o se apartan más de la escuela realista de las relaciones internacionales que se basa solamente en el poder y al final lleva a conflictos muy difíciles que son entre dos bloques. Y eso son muy difíciles de gestionar. Es mejor un conflicto entre una multitud de actores que paradójicamente es un conflicto más complejo pero es más fácil de gestionar. Y yo creo que el enfoque exterior de la Unión Europea va en ese sentido. Aitor, no me dejéis hablar mucho porque hablo mucho. Marcel, Marce. Nada, lo que pasa es que hablas bien, hablas bien. Bueno, con respecto a este tema, podría poner un ejemplo Babilonia y Asirio pero me voy a ir a uno que conocemos todos. La monarquía hispánica del siglo XVI, uno de los motivos que Felipe II trasladó la capital de Toledo a Madrid fue porque en Toledo estaba el arzobispo y claro, era un... tener una especie de contrapoder muy cerca o alguien que le pudiera discutir en la misma ciudad. La sede de la OTAN está en Bruselas. Una de las mayores sedes también de la Unión Europea está en Bruselas. Eso por un lado. No sé hasta qué punto puede afectar esa cercanía de la dirección de la OTAN con la de la Unión Europea que esté en la misma ciudad pero desde luego se tiene que percibir de alguna forma físicamente. No sé hasta qué punto los edificios se podrán ver el uno o el otro porque Bruselas es muy grande. Eso por otro lado pero uniéndolo y enlazándolo con este tema Estados Unidos va a dejar eso. Yo no creo que Estados Unidos... Estoy de acuerdo contigo que debería ser ese camino pero me parece muy complicado no por ello no se tiene que intentar pero muy complicado que Estados Unidos deje esa cuerda o suelte esa cuerda teniendo en cuenta que le es muy beneficioso manejar todo el bloque también de Europa Occidental y que la OTAN que al final esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo al final es en la inmensa mayoría de veces y no en todas digo la inmensa mayoría porque a lo mejor en alguno así perdido que me olvide no lo fue así pero responde a los intereses básicamente de Estados Unidos y claro que una Unión Europea con varios países que están tanto en la OTAN como en la Unión Europea empiecen a bajar su aportación o su compromiso con la OTAN para hacerlo en un ejército europeo desde luego es un inconveniente muy grande para Estados Unidos Sí Sí porque Estados Unidos prefiere hablar con varios no con un solo actor que sería la Unión Europea sin duda por eso es también la teoría de los conflictos de nuevo es mejor tener una situación más compleja con más actores y eso se gestiona mejor entonces eso lo hace Estados Unidos lo haces tú lo hacen los que nos escuchan lo hacemos todos unas veces de forma intuitiva y otras pues acudiendo a la doctrina de la Universidad de Uppsala que es donde 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 de la fuente de la que yo he bebido esto pero eso es así eso responde todo al mismo al mismo panorama Marce Sí había una cosita en el en el asunto que se me ha quedado en el tintero respecto del digamos de la de la táctica que está siguiendo Rusia es que hay algunas cosas ahí que como leo pues no entiendo muy bien por ejemplo Rusia no está utilizando la aviación no tiene recursos yo creo que está haciendo como una invasión muy lenta y una cosa que me interesa mucho que me digáis si Rusia tiene intención de ocupar Ucrania y de si y si tiene intención de ocupar quién me uno me uno porque también quiero hacer una pregunta para que la responda a Fulgencia pero me uno bueno para empezar tú también lo has hablado alguna vez invadir un país es muy complicado y tarda mucho tiempo y Ucrania más que invadir quedarte bueno yo creo que no sé si estará de acuerdo pero no creo que Rusia pueda ocupar militarmente Ucrania para sentarse como ha dicho antes Fulgencio victorioso en una mesa de negociación y que Ucrania ceda todo lo posible pero no creo ni por asomo que tenga la intención de quedarse con Ucrania que quedase con algunos trocitos en la zona del Donbass y quizá alguna zona del sur y unir Crimea con el Donbass y esas zonas de aguas porque Crimea no es autónoma en cuanto a abastecimiento de agua pero aquí me sumo a la pregunta de Marce teniendo en cuenta que Kiev para los rusos simbólicamente es como para España Asturias ¿crees o creéis que Rusia está teniendo cierta mano izquierda con Kiev para no arrasarla porque simbólicamente en esa mentalidad rusa es como Asturias? Bueno eso lo habíamos leído al teniente general Pintar se lo he leído bueno a ver eso es más que dentro del análisis está dentro de la especulación un poco pero bueno siempre todos especulamos un poco me quedo con me quedo con otro tipo de enfoque que es la distracción de fuerzas de medios ucranianos para la defensa de Kiev la distracción de otras partes que son realmente el objetivo y que lo habíamos dicho en el primer programa que hicimos es una inversión del todo para quedarme con una parte creo que ese es el objetivo ruso en cuanto a la aviación ¿qué podríamos ver si Rusia empieza a hacer un uso continuo de la aviación? empezamos a ver derribos con Stinger todos los días eso es lo que veríamos o sea no tiene el control aéreo no tiene no posee la superioridad aérea en el sentido del combate aire-aire sí que la tendría Rusia sí por supuesto pero evidentemente la supresión de defensa aérea de sistemas de defensa aérea está todavía por conseguir y además con con el iba a decir tráfico pero no en fin con el flujo de armamento que hay desde occidente digamos es decir ya hemos visto derribos de helicópteros y hemos visto derribos de algún cazabombardero el uso intenso de aviación rusa para bombardeos nos llevaría a ver de nuevo pues bueno pero esto sucedió en Afganistán o sea cuando los rusos descubrieron qué estaba pasando habían perdido cinco o seis avientes o sea es decir bueno oye pues sucedían las aproximaciones de los aeródromos y esto qué ha pasado oye ha sido un accidente no sabemos lo que ha sido hasta que descubrieron que era simplemente Stinger o sea era es es una persona con un con un dispositivo al hombro y que te y te derriba un mid-29 o sea eso es eso es muy importante yo creo que esa es una de las causas si no la única es de las principales que que veamos pues artillería y de tubo y ahora últimamente misiles de crucero o sea que es se podría haber hecho un raid un ataque al suelo con aviación rusa a las instalaciones de 25 kilómetros de 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 la frontera con Polonia sí claro se podría haber hecho pero evidentemente es mejor es mejor lanzar misiles de crucero y ya está de hecho los ucranianos ya han derribado algún misil de crucero o sea es yo creo que esa sería sería un poco la explicación no sé si habías dicho tú algo también ah bueno sí lo hemos visto los dos aspectos que planteamos uno por qué no atacan Kiev más y otro por qué no por qué no vemos un uso más intenso de la aviación rusa yo creo que esa puede ser puede ser la explicación también hay que tener en cuenta que los tiempos no son lo mismo para todos es decir quién está atacando y quién está defendiendo hay un desgaste en el ataque es evidente pero el desgaste en la defensa es enorme es enorme porque el territorio que se ha conquistado por parte de las tropas rusas en el este es este territorio perdido o sea ese territorio si no es perdido es muy difícil de recuperar o sea que el desgaste bueno el desgaste en infraestructuras pues no digamos el desgaste ruso es grande podemos pensar que la logística les falla podemos pensar que han muerto miles y miles que han tenido miles y miles de bajas podemos pensar que han muerto cuatro o cinco oficiales generales una cantidad importante de coroneles tenientes coroneles es decir que han tenido pérdidas cualitativas importantes pero el desgaste sigue siendo muy superior no creo que quepa esperar que los rusos digan bueno hemos perdido tenemos el nivel de pérdidas tan alto que nos rendimos y nos vamos eso no va a suceder como has dicho antes se verá para lo único que vale para la mesa de negociación hasta qué punto avanzo yo cedo yo en los recuerdos habrá mesas es que al final la guerra me lo has dicho antes la guerra es una forma más de un poder negociador más seguramente la última pero decir bueno si todas las amenazas que hago no me sirve para conseguir mis intereses negociándolo pues meto la guerra y ahora vamos a negociar o vamos a negociar cuando a mí me interese tanto si voy muy bien o si voy muy mal bueno voy a ir ya pero desde luego no se van a retirar y quede como quede la negociación está claro que Rusia va a ganar territorios va a ganar influencia en ciertas zonas de lo que dice Ucrania y internamente lo va a vender como una gran victoria bueno podríamos podríamos pasar Marce a la seguridad energética si te parece muy brevemente pues pues sí el tema de la seguridad energética ya se ha hablado mucho lo más importante de esto me parece que es uno de los aspectos positivos si hay alguno de las crisis siempre hay algún aspecto que puede ser positivo la noción de seguridad energética o es decir la noción de seguridad de seguridad humana hasta el año 91 la seguridad cuando hablamos de seguridad nos imaginábamos el Tribunal de Orden Público la Policía de Franco la Stasi en algunos países comunistas seguridad del Estado es lo que nos imaginábamos colapsa la Unión Soviética y aparece el concepto de seguridad humana y eso es algo que nuestros compatriotas tienen que empezar a interiorizar la seguridad tiene una polisemia detrás muy amplia seguridad alimentaria que no nos va a dar tiempo a hablar del tema hoy pero la seguridad alimentaria hay una repercusión muy importante sobre la seguridad alimentaria no solamente porque Ucrania es el granero de Europa del mundo sino porque Rusia también lo es hay países en el mundo cuyas importaciones en trigo son el 100% desde Rusia y Ucrania como Somalia por ejemplo o sea la seguridad alimentaria es un problema fundamental la seguridad energética es lo que más vemos ¿por qué? porque en Europa del norte hace mucho frío ciertamente y ellos dependen mucho tenemos que decir que en España y eso está entorpeciendo y ha entorpecido hasta ahora el tema de las sanciones que no sabemos hasta qué punto al final van a ser eficaces obviamente porque el nivel de asfixias ya ha subido mucho ¿no? pero ¿qué pasa con los alemanes y con los lituanos que es el 100% los alemanes es un porcentaje altísimo qué les pasa a ellos con el gas en fin tendremos que hay un incremento de metaneros un incremento de suministro pero para eso necesitan plantas de regasificación el incremento de suministro desde Qatar o desde Estados Unidos principalmente es evidente que la seguridad energética se ve claramente con una repercusión muy negativa y también la seguridad alimentaria vuelvo a decir que no da tiempo para hablar en detalle de la seguridad alimentaria pero la seguridad alimentaria es una de las víctimas de esta no solamente es que también ¿no? en la botella de aceite de girasol del Mercadona o de Carrefour o del Lidl o del que sea pero es que va mucho más va mucho más allá que esto ¿no? las líneas de comunicación ferroviarias desde que hasta ahora habían soportado los suministros chinos se han visto cortadas se está pasando al ámbito marítimo es decir hay muchas seguridades que se están viendo afectadas ¿qué sucede con España y nuestra seguridad energética? pues hasta ahora en materia de petróleo de crudo nosotros estábamos teniendo según Cores que es la fuente digamos la fuente española diría yo me atrevería a decir Cores es la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos es una fuente típica para los que investigamos y es muy fiable o sea hemos tenido una diversificación en cuanto a a nuestro suministro de crudo también tenemos capacidad de refino eso es muy importante yéndonos al límite podemos ver por ejemplo en Venezuela que tienen productores de crudo pero no tienen capacidad de refino eso puede ser la muerte energética de un país la capacidad de refino entonces eso en cuanto a crudo no nos ha afectado las asociaciones a Irán cuando se han levantado con los acuerdos nucleares pues bueno empezamos a importar de Irán de nuevo y cuando Donald Trump se retiró del acuerdo pues cesamos terminamos pero seguimos con las importaciones de crudo de un rango amplio incluyendo Libia por ejemplo Libia Nigeria Estados Unidos México Angola algún país el Golfo es decir tenemos una diversificación importante y qué pasa con el gas bueno a nuestro favor tenemos que el gas tenemos plantas de regasificación en España quiere decir que no solamente podemos importar gas de nuestro principal proveedor hasta diciembre del año pasado es importante tener en cuenta que era Argelia a través de un gasoducto una vez que se cerró el ramar que venía por Marruecos y pero además podemos dar cabida a en varios puertos a metaneros y que podemos podemos recibir gas licuado y procesarlo y eso eso nos da una posición bastante fuerte en comparación con Europa Central Europa del Este o las repúblicas bálticas de la Unión Europea y esto esto es una realidad ¿qué ha sucedido entonces con respecto a los consumos de gas? es algo que bueno pues ha habido el cierre por el problema por las relaciones entre Argelia y Marruecos el cierre de un ramal que es el que nos venía a través de Marruecos y recalaba en tarifa explica esto el hecho de que en enero al parecer en febrero incluso a día de hoy Estados Unidos se haya convertido en el principal proveedor de gas de España es algo que habría que analizar más en detalle primero las estadísticas de las fuentes más fiables todavía no las tenemos bien terminadas pero eso sería un poco preocupante diría yo preocupante ¿por qué? pues porque estamos asociando quizás el frente gasístico de Europa occidental y su seguridad energética con nuestros propios con nuestras propias importaciones que deberíamos de tener una postura un poquito más autónoma ahora Marfe Aitor si quieres entramos en el giro en el giro que hemos visto antes de ayer y que tiene una repercusión probablemente con la seguridad energética pues claro que sí a mí como siempre se me quedan cosas en el tintero y me llama la atención de que Europa no haya o vamos mejor dicho que Rusia o que Europa no haya expulsado a los embajadores rusos de las cancillerías o sea aunque sea volver un poco al tema anterior sigue habiendo embajadores rusos en España en Francia sigue habiendo sin embargo he leído esta mañana que el Parlamento Europeo ha negado la posibilidad de que puedan entrar físicamente representantes rusos a partir de ayer por la noche esta mañana bueno es que evidentemente yo no no preveo un escenario de de ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia en bloque por bueno hay que tener en cuenta volvemos otra vez a la seguridad energética de Europa de la Unión Europea de algunos países de la Unión Europea es decir es que no se pueden permitir decir de la noche a la mañana oye es que hay repúblicas bálticas que tienen el 100% de dependencia de gas y la Austria esto esto es una realidad esto es una realidad entonces no no es decir todo tiene que ser medido tiene que ser medido yo no no preveo una ruptura de relaciones diplomáticas es decir rompo relaciones diplomáticas además sería un error sería un error porque Rusia el mundo sigue girando en este carrusel de la vida como cantaba Johnny Mitchell esa cantadora canadiense que es maravillosa que tú conocerás muy bien pues por mucho que arrastremos los pies el carrusel sigue girando y la vida sigue pasando y Rusia seguirá ahí después o sea yo no preveo ese escenario no sé Hitor tú qué piensas no no en absoluto tampoco porque aparte lo hablábamos antes también realmente los países de la Unión Europea no están en guerra con Rusia están en una guerra de sanciones pero no están en una guerra directa Ucrania se dijo desde el principio que sí es que se dijo desde el principio si Rusia invade Ucrania no nos vamos a meter ahí lo dijo Biden se dijo por parte de la OTAN se dijo por parte de la Unión Europea luego bueno has dicho ahora esto muestra mucho la múltiple personalidad que refleja eso la Unión Europea como ente bueno no deja entrar a los representantes rusos pero ya cada país individualmente es otra cosa como si fuera sí bueno pero es que esa es la Unión Europea que tenemos yo me centro mucho en la estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea y dice el propósito de la estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea es defender los intereses marítimos de la Unión Europea y de los Estados Unidos es decir pueden no ser los mismos pueden no ser los mismos de hecho no lo son muchas veces en cuanto al giro en la política exterior de Marce ahí vamos a mí a mí a mí me revisando un poco los intereses porque una cosa son a ver nosotros en el MCRC nos movemos por nuestros principios y los principios y todos nuestros intereses están centrados en nuestros principios no cabe decir no tenemos estos intereses pero estos principios a ver cómo unamos ambos no, eso no lo hacemos lo que hacemos es tenemos estos principios y nuestro interés está centrado en que nuestros principios salgan adelante sin embargo en el contexto internacional eso no sucede una cosa son los valores y otra cosa son los intereses la Unión Europea hasta ahora estaba hablando no nosotros nos movemos por nuestros valores ahora estamos empezando a hablar de que no estamos solamente impulsados por los valores sino también por los intereses eso es Interest Driven Principle Driven Values Driven que se llama en inglés y esto es ahora empezar a unar pero yo cuando cuando veo el giro que hemos dado ahora pues me paro a pensar en los intereses de nuestra patria en los intereses de la nación española que es lo que a mí me interesa entonces digo bueno hay intereses vitales ¿no? los intereses eso está definido no me lo estoy inventando yo está en el libro Banco de Defensa hace muchos años y en varias fuentes los intereses vitales tienen que ver con la supervivencia de la población y la integridad territorial los intereses estratégicos tienen que ver pues con la seguridad la seguridad energética por ejemplo es un interés estratégico y luego hay intereses de otra naturaleza que es el derecho internacional ¿vale? entonces teniendo en cuenta esos tres intereses yo no alcanzo a entender el cambio el giro el giro brutal me parece brutal porque además tiene un impacto sobre la población saharaui importante del gobierno de España con respecto al Sáhara Occidental antiguo Sáhara Español en referencia a que ahora nos parece realista comprar sin más la postura norteamericana porque es que han utilizado hasta los mismos adjetivos entonces vemos los intereses vitales es parece que en Ceuta de Melilla pues yo no sé quién puede ser tan ingenuo yo diría algo más fuerte vamos a dejarlo ingenuo de pensar que Marruecos va a renunciar para siempre de sus reivindicaciones territoriales sobre Ceuta de Melilla incluso de Canarias porque nosotros pensemos que el Sáhara Español antiguo Sáhara Español puede ser una comunidad autónoma de Marruecos o sea que los intereses vitales ciertamente no los hemos asegurado desde mi punto de vista no se han asegurado es que puede ser a corto plazo miren ustedes que los intereses vitales no son ni a corto ni a medio ni a largo los intereses vitales o mejor dicho son siempre a ultralargo los intereses vitales son para siempre o sea es decir yo quiero que la integridad de la Nación Española se mantenga para siempre para el resto de la eternidad y la integridad territorial también o sea eso no es para de aquí a cinco años y luego a ver qué hacemos o sea que eso todas las decisiones que afecten tienen que estar centradas desde esa perspectiva el interés energético el interés el interés estratégico bueno la seguridad energética no habíamos hecho habíamos introducido una cuestión nos hemos unido probablemente al problema de seguridad energética que tiene el centro de Europa con algo puramente local es decir cómo es posible que el ministro de asuntos exteriores cooperación y unión europea con la buena pinta que tenía dijera antes de ayer Argelia es un socio superfiable y nosotros ya lo habíamos dicho resulta que a nosotros al final la nación española se entera del giro por el rey Moro y por el sultán y además Argelia llama a consultas al embajador de Madrid que se le dio el plazo hace cuatro meses o sea es decir ¿dónde están nuestros intereses estratégicos? ¿qué pasa? que vamos a tener que basar toda la importación de gas en metaneros toda y de Estados Unidos además pero es que luego están los intereses de otra naturaleza tenemos los intereses está el derecho internacional somos potencia administradora ya hemos traicionado y digo hemos en primera persona del plural para que nadie se escape dice no es que fue el rey que le interesaba a través de Kissinger hacer aquí sí, sí de acuerdo sí, pero al final cuando se habla se habla de España y España somos todos como decía la canción entonces es que yo no veo que se haya velado no se haya mirado por ningún tipo de interés si los establecemos de forma jerárquica es una aberración lo que se ha hecho o sea es una completa aberración o sea es decir los intereses pero ¿cómo es posible que estemos que hayamos hecho frente contra la invasión y la anexión de Crimea y por eso estén perdiendo los agricultores murcianos y ahora resulta que estemos de acuerdo con la anexión de facto por la fuerza de un territorio que era provincia española por parte de un país al que nunca ha pertenecido o sea es decir esto nos hace salir del análisis comedido para entrar en la verdad rabiosa ¿no? del asunto ¿no? entonces alguien tendrá que explicarlo alguien tendrá que explicarlo y lo dudo mucho mis queridos compañeros y amigos y oyentes dudo mucho que alguien lo explique porque no tiene explicación no tiene una explicación fácil ¿y cuál era la alternativa? lo habíamos hablado en algunos hace algunos programas la alternativa no es sencilla pero claro ¿de cuándo han sido las relaciones internacionales que te afectan directamente sencillas? nunca pero teníamos el factor de equilibrio entre Argelia y Marruecos lo hemos tenido siempre tenemos que arrodillarnos tenemos que arrodillarnos como nos hemos arrodillado con el Reino Unido porque no somos capaces de asumir 10.000 trabajadores o los que sean del campo de Gibraltar o sea eso es no somos capaces de verdad nos hemos de arrodillar de nuevo la línea se va a incorporar ya a la colonia de Gibraltar de un momento a otro es decir el que pueda vender más carne un carnicero de Ceuta justifica la integridad territorial de España no lo sé esa es mi opinión queridos amigos compañeros luego también hay pido disculpas pido disculpas por haberme pero es que me parece realmente me parece realmente es que no nos deja margen para una porque nos toca a lo más a lo esencial de nosotros no es simplemente claro es que ya fue ya fue una traición abandonar a los españoles con un documento de identidad eran ciudadanos españoles ya fue una traición abandonarlos cuando la marcha verde y desde entonces España ha respondido a las amenazas y a los hechos consumados de Marruecos solamente concesiones ceder aquí ceder allá y seguir haciéndolo cuando y lo que decías pues me parece muy interesante estamos en contra de oficialmente de la anexión de Ucrania y y reconocemos a Marruecos su imperialismo del Magreb que quiere fundar el Gran Magreb otra vez bueno y es que eso nunca ha sido Marruecos al igual que Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla son anteriores me parece bueno la cuestión para mí es que hablan por ahí algunos periodistas que de luego son me han defraudado totalmente no voy a dar el nombre la RealPolitik hay una definición del siglo XIX en Alemania y también hay una definición dentro de la Unión Europea actual la de la Unión Europea es la política que se puede hacer eso es RealPolitik pero pero qué butat es esta de la RealPolitik oiga mire usted es que nadie dijo que esto era fácil nadie dijo que esto era fácil el giro que se ha dado aparentemente o después de un análisis mínimamente riguroso no revela la protección de ningún tipo de interés español no hablo ya de la cuestión emocional ni el decir que España vivió de espaldas a África tratado de Tordesillas Casobas mucho tiempo hemos vivido de espaldas a África siglos ¿no? sí bueno hasta 1778 que hacemos una permuta que Carlos III hace una permuta la guinea de tal Fernando Po y luego aparece hacemos allí en el siglo XIX ya no como imperio sino como imperialistas ¿no? y entonces ya no la 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 visión de España como como potencia generadora o se acaba y lo que queremos en África es exportar como los demás esa es una opinión muy rápida mía pero al final hemos contraído unas obligaciones y con el Sáhara español que lo hicimos provincia se contrajeron unas obligaciones y con Guinea Ecuatorial también se contrajeron algunas obligaciones que no se no se respondieron a ellas en absoluto en absoluto cuando paradójicamente teniendo aquí una un régimen autoritario o dictatorial como le queráis llamar pues pues organizamos un referéndum y le dimos a una antigua provincia o colonia como le queráis llamar un sistema presidencialista democrático es decir la gente eligió eso eso es la paradoja ¿no? la primera la segunda es que apoyar a un golpista después a Teodoro a Teodoro Obianen entonces esa no hemos respondido quizás eso haya que ponerlo Aitor tú eres historiador en el contexto de la historia contemporánea y un poquito de España y el desarrollo como hemos evolucionado a partir del siglo XIX no hemos estado a la altura porque nos hemos convertido en un ente bastante débil pero ahora teníamos teníamos más teníamos más posibilidades yo creo ya lo habíamos hablado aquí por ahí por partes relaciones hispano-africanas sí que habían lo que pasa es que están muy poco y mal estudiadas de hecho se ve ciertos acuerdos de marruecos con la monarquía hispánica contra el imperio otomano lo cual lo deja de ser curioso pero bueno y también con las tribus de norte de Argelia y por supuesto queda en sombrecidad pero lógico que queda en sombrecidad con la relación que se tenía con América porque era territorio territorio de la monarquía y había una relación mucho más intensa luego por otro lado yo añadiría otra tradición es una tradición a Argelia Argelia se le ha bueno no sé si tradición explícitamente pero bueno se le ha pedido que se ministrara más gas porque se robó su conflicto con Marruecos ese ramal que has comentado y Argelia no solo está haciendo eso sino por supuesto por su beneficio y también por su beneficio estaba llegando a un acuerdo no sé si ha llegado ya con Níger y con Nigeria para hacer un gaselustro tan sahariano que bueno sería una bendición y dejaría a España en una posición tremenda mucho mejor de la que ya la tiene con muchas mejores cartas para negociar cualquier tipo de cuestión con la Unión Europea bueno buena parte de todo el gas que se usa a Europa va a pasar por mi territorio es una opción muy plausible y que Argelia ya estaba mirando por supuesto para su beneficio y ahora has hablado antes de la crisis alimentaria no vamos a profundizar pero Argelia está en una situación económica delicada y depende no sé si será el 40% del trigo del que viene de Ucrania y Rusia entonces sabemos que en todos estos países que se encarezca el precio del trigo es muy delicado porque se va como buen país mediterráneo se basa su dieta en todo el trigo y de hecho el surgimiento de las primeveras árabes o mal llamada primavera árabe uno de los motivadores esenciales fue el encarecimiento del producto del cereal de la harina eso por un lado entonces ahora que sea dependiente sabe que Argelia no le va a cerrar el gasoducto dice pues ahora voy a aprovechar reconozco la solución marroquí en el Sáhara a corto plazo Argelia no va a cortar el gas claro que no pero también el tener un muy mal conocimiento de estas culturas no van a olvidar se lo van a apuntar y en cuanto puedan lo van a hacer pagar y lo van a hacer pagar caro y yo lo pienso desde un punto de vista si me pusiera desde un punto de vista abstracto en el que yo no formara parte digo no si Argelia haría muy bien claro lo que pasa que soy español me va a afectar entonces digo nos va a venir tarde o temprano una hostia por ese lado luego por otro lado en qué beneficia España si es que le has dicho tú es que no puedo aportar nada nuevo en ese abstracto porque es que no le viene encima si os fijáis también lo ha dicho Marce Marruecos va un pasito y además va Altanero y España dice bueno pues yo le dejo entonces Marruecos pues voy a pegar otro paso más y España pues bueno pues le dejo no vaya a ser que se cabre otro paso más y así va a ir hasta que se le detenga y quizá cuanto más tarde se le detenga no quiero hacer la comparación bueno si la voy a hacer aunque no es exactamente la misma con la Alemania de Hitler pero no es el único que hace mucho cuanto más tarde y más se envalentó en el otro más posibilidad hay de que la acción o las acciones que haya que hacer para detenerlo sean más agresivas no sé si guerra o no tendrá por qué llegar ahí pero en cuanto antes se le detenga menos complicada y menos trágica va a ser esa acción y otra cosa y otra cosa que quería comentar otra cosa tenía otra cosa en la cabeza porque ya se me ha olvidado bueno sí la posición la mentalidad la mentalidad de no solo de este gobierno sino de los gobiernos españoles creo que se muestra perfectamente en esta acción creo o yo pienso que esto se ha hecho para hacer casa a Estados Unidos es decir igual que toda la política con Ucrania que se ha seguido enviar no sé cómo se llama está técnicamente si fragata o corbeta que enviaron ahí al mar negro y todo este envío de armas creo que es para acercarse a Estados Unidos estoy convencido de que esta acción como ya Donald Trump reconoció soberanía marroquí sobre Sáhara Biden no se ha pronunciado entendemos quien calla otorga pero bueno porque si no habría dado más chatas entendemos de hecho la embajadora estadounidense en Madrid que lo dijo que era la mejor solución la solución menos mala a raíz de ese acontecimiento y claro es la mentalidad completamente servil que no tenemos política serio en España no existe política serio o es una política serio muy limitada y siempre bajo el ala del imperio se ha elegido un imperio se eligió hace tiempo ya el imperio que era el imperio yanqui y dice bueno pues lo que diga el imperio yanqui se iguala y hay muchos países alidad de Estados Unidos que a Estados Unidos dicen hasta aquí y no pasa nada Estados Unidos no te sanciona no te invade y no pasa nada sin embargo tenemos unos gobiernos españoles que siempre es que es lo que dice Estados Unidos bajo el ala ¿por qué? porque a veces nos ha castigado que encima ni siquiera es una política de ser o continua porque se ha dado mandazo con Aznar se acercó a Estados Unidos pero luego Zapatero se alejó de él Estados Unidos no te va a ver como un socio porque aquí España no es un socio viable en política exterior ni a Estados Unidos no va a ver ni a Argentina bueno dices quien calle otorga bueno sí que hemos podido leer que hay unas declaraciones de la Secretaría de Estado de Estados Unidos al respecto donde dicen que bueno que en la política exterior norteamericana esto es estúpido decirlo porque se ve ¿no? la política exterior norteamericana no se dan los vaivenes que se dan en la política exterior española que viene condicionada por el partido que está en el poder eso lo han dicho en las últimas 24 horas en Estados Unidos y con eso lo que te están diciendo es que ellos no han cambiado la postura del tuit famoso de Donald Trump o sea eso es lo que es pero bueno hasta ese momento no lo decían abiertamente pero es decir Estados Unidos siempre ha sido muy condescendiente con Marruecos en materia de torturas de comisiones de la ONU y demás o sea que no para mí no fue fue un poquito sorpresa que lo dijeran abiertamente y el presidente ¿no? pero era algo que ya un poco de una forma sutil ahí pues ya se veía ¿no? se veía un poco y toda razón que tenías también Fulgencia España no solo estaba en una buena posición tenía las mejores cartas tienes Argelia como liado es decir una una hipotética y no tan hipotética pinza hispano-argelina Marruecos no tenía nada que hacer solo para darle un palo es decir tú llévate cuidado llévate cuidado y aquí no vas porque estamos este y yo que te podemos dar así de siempre añadiendole eso desde siempre pero añádele la política energética que es que España tiene ahora una oportunidad tremenda que por supuesto que no va a aprovechar ni va a saber aprovechar no no la va a aprovechar no la va a aprovechar pero yo lo lo que creo es que el el actual presidente y todos porque aquí presidente es hasta el de la comunidad de vecinos y se tratan de presidente a presidente es tan intrascendente que él se quiere hacer notar como el el alumno cortito de la clase mire señor mire lo que he hecho pues mira te voy a dar la razón aquí porque no le hacen ni caso o sea es la Unión Europea es intrascendente pero España es el el colmo ya de la intrascendencia política entonces dar este este paso cuando lo que acabas de decir Aitor es una es una fórmula estupenda la pinza a Marruecos y encima es algo beneficiado porque todo el gas hacia Europa pasa por aquí esto se puede no quiero irme tampoco a aspectos técnicos ¿no? de evaluación de riesgos ¿no? pero es que se ve tan simple que sorprende ¿no? entonces estamos esperamos que alguien lo explique ¿no? dudo que lo expliquen pero esperamos de verdad de una forma ferviente que lo expliquen la amenaza en cualquier evaluación de riesgos se considera que está compuesta de tres factores ¿no? intención capacidad y oportunidad eso es lo que conforma la amenaza si a eso le sumamos la vulnerabilidad entonces tenemos un análisis de riesgos tenemos el riesgo ¿no? podemos ver luego las partes de el impacto y la probabilidad de que suceda pero eso es así es como lo vemos la amenaza que viene de Marruecos para mí es bastante obvia es decir capacidad tienen cada vez tienen más intención no cabe ninguna duda lo dicen y la oportunidad y la oportunidad depende de nosotros es decir nosotros generamos oportunidades o no y además tenemos que reducir la vulnerabilidad entonces si no generamos oportunidades si negamos las oportunidades mantendremos la amenaza siempre baja por mucho que la intención y la capacidad existan y si reducimos la vulnerabilidad o la suprimimos el análisis de riesgos siempre nos va a dar favorable nos va a dar que la probabilidad de que suceda es muy bajo pero es este el enfoque que le estamos dando realmente y bueno esto es un poco técnico quizás lo que acabo de decir pero espero que se haya entendido bien la amenaza la amenaza no es un parámetro que está ahí que es invariable no no la amenaza la amenaza se divide en tres en tres factores y uno de ellos depende de ti y en alguno de los otros depende de lo que tú hagas con la oportunidad porque la intención se va a incrementar si tú aumentas la oportunidad una capacidad existe está ahí ellos tienen capacidad tienen capacidad de hacernos daño es decir tienen capacidad porque los flujos migratorios vienen de ellos tienen muchas capacidades de hacernos daño pero si mantenemos la oportunidad reducida minimizada o anulada la intención se va a ver siempre un poquito reducida y la amenaza se va a mantener bajo control y luego la vulnerabilidad evidentemente pero es que ahora hemos hemos dinamitado la vulnerabilidad nos hemos hecho más vulnerables les vamos a dar más oportunidades y teniendo en cuenta que la OTAN no tiene posibilidad de acción en cierto hay Melilla no no pero bueno sí pero la OTAN no pero está en el artículo 42.7 del tratado de la Unión Europea y ahí sí que está ahí sí que tenemos además lo tenemos es mucho más claro que el artículo 5to ahora quiere decir en el caso de que recibamos una agresión armada por parte de Marruecos Francia estaría obligada según el tratado de la Unión Europea artículo 42.7 lo mismo que ellos hicieron cuando invocaron a prestar apoyo ¿vale? pero no lo hará y si lo hace quizás sea peor porque si lo hace se la ha cambiado pero es que a ver pero es que ya hemos recibido agresiones por parte de Marruecos porque bueno no solamente Perejil sino sino las oleadas de inmigrantes que más han abierto el grifo eso es una agresión eso es una agresión en Alemania lo han traducido como ataque eso tiene su peligro ¿no? porque agresión engloba muchas más posibilidades y es la ventaja que tiene con respecto al artículo 5to de la OTAN del tratado de Washington que ahí vamos a hablar un poco más de ataque y aquí pues hablamos de agresión pero es que soltarme a mí miles de inmigrantes menores para desestabilizar una parte de mi territorio eso es una agresión o no es una agresión pues eso si es una agresión mire usted el artículo 42.7 es de aplicación entonces bueno con respecto a Zotemanilla estamos en la Unión Europea por tanto no hay que dramatizar tanto lo de la OTAN que fue un error sin duda pero hay que dramatizarlo podríamos hacer política ficción y decir Estados Unidos realmente no habría no habría introducido alguna caveat ¿cómo se llama? alguna limitación si hubiéramos dicho que Zotemanilla esté incluida a vida cuenta de su relación secular con Marruecos eso es especular un poco es especular solo por poner unos ejemplos que tienen que ver directamente con esto de lo que es una política exterior que yo considero normal para empezar Argelia tiene un gasoducto también que va por Italia pasando por túnel cuidado que en unos años no diga pues mira todo el gas me va a pasar por Italia y a vosotros que no sería una cosa muy extraña por lo que decía antes que Marruecos es el más aliado de Estados Unidos que España de Estados Unidos pero también lo es de Rusia ¿por qué? porque tiene una política exterior coherente de hecho Marruecos tiene creo que de los años 90 un lobby marroquí que está ahí en el Congreso dando por saco a los congresistas de los senadores para que vienen por Marruecos España no tiene eso y creo que no recuerdo exactamente los datos pero creo que invertía 10 o 15 veces más que España un país bastante más pobre que España en intentar influenciar en Estados Unidos y en el gobierno de Estados Unidos y dentro del Congreso de Estados Unidos cosa que España no hace y ahora España por dos o tres movimientos o uno quiere acercarse más a Estados Unidos pero evidentemente Estados Unidos va a decir tú de qué vas y continuando con el conflicto marroquí-argelino resulta que Marruecos tienen muy buena relación con la monarquía del Golfo y Argelia tradicionalmente no ¿qué está haciendo estos últimos meses en este último año? intentando ganarse la monarquía del Golfo para decir oye dame a mí también un poco más para conseguir ese apoyo para que no seas un apoyo unánime solo de Marruecos en ese conflicto que antes que un conflicto marroquí-español saltará el conflicto marroquí-argelino que tampoco será bueno para España Bueno señores pues llevamos hemos cumplido sobradamente una hora y no sé si queréis añadir alguna alguna cosita más por mi parte no pero por mi parte creo que dejamos la última intervención de Aitor que como siempre está llena de mesura y con un análisis certero Sí señor pues nada de esto me temo que nos queda tarea para rato tanto en lo que al conflicto en Ucrania bueno el conflicto y mi invasión donde ya sabemos quiénes son los perdedores seculares de todo esto y también con las las consecuencias que pueda tener este cambio de rumbo de la política española que es que con ningún gobierno se había producido algo así y entonces bueno pues esto supongo que traerá más consecuencias y dará más que hablar así que nada os emplazo para la siguiente actualización del tema y agradeceros muchísimo vuestra presencia que es un lujo y despedirnos de nuestros seguidores espero que hayan disfrutado y aprendido un poquito de de nuestros inteligentes colaboradores y nos vemos en el siguiente capítulo de Escenario Internacional muchísimas gracias a todos adiós muchas gracias hasta luego hasta luego gracias